La inversión ha ascendido a 2.378.392,38 euros, de los cuales antes del año 2015 este ayuntamiento apenas le había invertido la cantidad de 277.119,47 euros. Y a partir del 2015, junto con la Diputación Provincial de Cáceres, 720.217,16 euros. Y luego ya como impulso final, con fondos propios de este ayuntamiento, que nos vimos obligados a parar por el COVID-19, 1.381.055,75 euros. Este logro no hubiera sido posible sin el esfuerzo y la dedicación de quienes comenzamos por aquel año 2015, este ilusionante proyecto. También muchísimas gracias, Joaquín, Blanco y Marcos. Mirad tanto los atractivos del gobierno. Conectamos todos juntos en este proyecto. Nuestra residencia de mayores no solo será un lugar donde nuestros familiares recibirán atención médica y cuidado personalizado, sino también es un impulso económico en muchas familias penconas, creando puestos de trabajo y lo que ayudará a fijar la población. Y además, un espacio donde podrán disfrutar las actividades recreativas y sociales, fomentando la vida en comunidad y el bienestar emocional. Estoy convencido que este será un comienzo de una nueva tazua en el cuidado hacia los mayores de Alta Nueva. Un lugar donde se van a sentir valorados y muy, muy queridos. Muchísimas gracias, que disfrutéis de ella y espero que os gusteis. Pero también es una oportunidad para mucha gente joven que va a poder trabajar en su pueblo, que va a poder trabajar atendiendo a aquellas personas que habéis dado todo en la vida, que habéis hecho todo por vuestros hijos, que ahora estáis haciendo mucho por vuestros nietos y por vuestras nietas y que tenéis el derecho a descansar y a estar perfectamente atendidos aquí. Y esto es fruto del trabajo de las administraciones, en este caso de la Diputación Provincial de Cáceres y del Ayuntamiento de Alta Nueva de la Vera. Insisto, enhorabuena a todos los pencones y a todas las penconas y ojalá esta residencia sea algo determinante para Alta Nueva de la Vera. Y gracias, obviamente, al alcalde, a Javier y a toda la corporación municipal. Así que nada, salud y a disfrutarla. Estos desde dirección, trabajo social, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, auxiliares de clínica, personal de mantenimiento, limpieza, cocina, etc. En Grupo Sergesa siempre hemos apostado por la calidad asistencial, haciendo de ello nuestro sello identificativo y nuestra bandera. Nuestros estándares de calidad, de servicio, de atención y de cuidado a nuestros mayores son muy altos. Y nos esforzaremos por tratar de conseguir que esta bonita residencia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!